Hola, hoy les quiero hacer un review de la Ninja Foodie de 8 cuartos. Hay diferentes tamaños, yo estaba entre las 6 cuartos y 8 cuartos, en mi casa comemos 5 personas, entonces me decidí por la de 8 cuartos. La compré en Amazon. Y ya llevamos un año con ella, entonces por eso me animo a hacer el review, porque ya pasó un año desde que la compramos por primera vez. Entonces ya es un año de uso prácticamente todas las semanas. Y bueno, ¿con qué te viene? Te viene con lo que es la Ninja Foodie. Es toallita que prácticamente es donde vamos a poner siempre todo, porque es la que está en contacto con el mecanismo, por así decirlo. Entonces la voy a regresar aquí. Esta la usamos mucho, tanto para airfryer, como para que otra cosa la uso. Yo ya no me acuerdo, pero esto es muy real, entonces. Pero si es básicamente airfryer, cuando vas a usar una sola capa, se cuenta. O el horno también la he usado. Y este también lo uso para airfryer, cuando voy a hacer, por ejemplo, no sé, este, pollo empanizado, pescado empanizado, taquitos dorados. Así pongo una parte aquí abajo y otra parte aquí arriba. Y viene también con esta tapa, que es la tapa de presión. Aquí vemos que tiene la válvula. Y esto es seguridad. A mí me encantó, porque siempre había querido una olla de presión, pero me daba miedo tener una. Entonces aquí como que me da muchísima seguridad, porque sí siento que se agarra muy, muy bien. Y no te perdió, o sea, y tiene muchas cosas de seguridad. Entonces eso a mí me da mucha tranquilidad. Y bueno, ¿con qué funciones viene la Ninja Foodie? La verdad es una máquina que yo sí he recomendado mucho a amigas, porque siento que te ahorra mucho espacio de otras máquinas. Por ejemplo, nosotros llegamos a la Ninja Foodie porque yo quería una airfryer, un slow cook y una olla de presión. Casi nada. Pero bueno, yo quería esas tres, pero tampoco me quería llenar de aparatos aquí en la casa. Y sí, esta, bueno, ¿cuál compro? ¿Cuál usaré más? Y en eso nos topamos con la Ninja Foodie. Y me puse a investigarla. Dije, suena muy maravillosa, vamos a ver. Y la verdad es que sí la he usado mucho. Y también otra cosa con las que viene es que, bueno, este como recetario manual, pero lo que vale mucho la pena aquí atrás, no sé si se alcanza a ver, son los tiempos. Que ahí te dice, bueno, si quieres hacer algo de presión, este, mira, por ejemplo, aquí fue donde yo tomé las medidas para hacer las lentejas o para hacer, por ejemplo, los frijoles. Los frijoles es una maravilla. Ya los pones aquí en esta olla, con el agua, con la cebollita, con lo que quieras. Y ya le pones en presión alta a una hora, creo que, no, 45 minutos solo. Y ya tienes tus frijoles, o sea, ya cero complicaciones. Entonces, la verdad me encanta porque aquí te da una muy buena idea de los tiempos de cocción, sobre todo cuando por primera vez nos llega que no tenemos idea de nada. Y, ¿qué más? ¿Me ha gustado? Sí me ha gustado, sí se me hace muy útil. Sí es aparatosa, o sea, no, mira, para más o menos dimensionar un poquito. Yo la guardo con esto aquí adentro, este sí lo guardo aparte, y generalmente está así. Así, oye, me estoy poniendo al revés, ya no supe. Es lo mismo que ponerla derecho. Pero bueno, yo la guardo así, prácticamente. Y, ¿qué más? A ver, yo qué he usado. Déjame ver más acá. La olla de presión la uso fácil, una o dos veces a la semana. Aquí hago barbacoa, hago garbanzo, hago frijoles, lentejas. Hago también un arroz que queda delicioso, que es, haces el pollo, porque aparte aquí te viene el sauté, que es como un sartén. Entonces hago el pollo en el sauté. Ahí, ya cuando el pollo está hecho, le pongo arroz, y luego pongo un poquito de caldo de pollo, un poquito de cilantro, o no, de perejil. Y luego ya le pongo olla de presión, no me acuerdo cuánto tiempo, y ya tengo una comida completa, que es arroz con pollo y verduritas. Entonces, les juro que la olla de presión para mí es una maravilla, porque yo estoy muy despistada. O sea, sí tiene también slow cook, pero siempre se me olvida. Entonces estoy en la mañana que se me olvidó poner algo en la noche. Entonces ya con la olla de presión queda muy, muy bien, muy rápido y muy rico. También tenemos aquí para el vapor. Sinceramente no lo he usado el vapor, no lo he necesitado. El slow cook sí lo he usado. He hecho, ¿qué hice la otra vez? También una barbacoa de picaña y algo de puerco. No me acuerdo qué fue lo otro que hice el puerco. También queda muy bien, queda muy jugoso, sale muchísima... Ah, brisket, hice brisket, que también quedó delicioso, porque queda muy jugoso. Luego el sosbidenol usado. El sauté es el sartén, que les digo que el sartén me encanta, porque ha habido veces que no quiero ensuciar aquí en la cocina, entonces hago todo aquí. Hago el sartén, después saco, pongo la olla de presión, o pongo el air fryer, entonces la verdad que es una chulada. Y bueno, lo otro que fue mi mayor razón, que es la air fryer que aquí hice, air crisp, que, ah, miren, todo lo que está a este lado funciona con esta tapa. Entonces, digo, por eso son las dos tapas. Y todo lo de este otro lado, de hecho aquí lo indica con un iconito, con este icono, se usa con esta tapa. Bueno, air fryer a mí me encanta, la uso mucho, pero, digo, un tip, no, yo no soy ni doctora ni nada, pero algo que estoy leyendo mucho es intentar cocinar a 350 grados y no más, para cuidarlo, porque hay mucho mito en que si es bueno, si no es bueno, o sea, digo, yo no lo uso demasiado, lo uso cuando iba a hacer algo frito, y en lugar de hacerlo frito, lo quiero, lo uso en el air fryer. Entonces ya me ahorro que se bañe en aceite, y sí me tardo un poquito más, porque si cocinas de 400 a 350, o claro que 400 va a estar mucho más rápido, pero yo prefiero tardarme un poquito más que cocino a 350. Y bueno, el broil tampoco lo he usado, sinceramente. El, para barniar sí, he hecho salmón muy rico y unas donas. Entonces, las donas también se ponen en el air fryer y quedan súper ricas, y las pones aquí. Pones aquí unas donas, aquí otras donas, y ya aquí tienes tus donas sin aceite, dicen que estén fritas y quedan igual de ricas. O sea, no, no hay punto, o sea, está delicioso, está rico, aparte ya, digo, aparte que ya lleva la alina y todo, pero ya no te sientes tan culpable que esté bañada en aceite. Y bueno, les digo, esto de hornear es muy bueno, rose también lo he usado, o sea, que probablemente es lo mismo. Deshidratar también es buenísimo, porque aquí he hecho una chips de manzana, chips de pera y chips de plátano. Yo todavía me falta explotarlo tantito más, pero es lo que yo he usado, porque quiero ser bien sincera con lo que he usado y no he usado de este air fryer. ¿Qué más les cuento? O no, o sea, realmente el Reheat, que es lo último, que pues realmente no tiene chiste, pero son las ocho funcionalidades que tiene, bueno, más bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Dice que son once. Y bueno, acá viene lo del yogurt, que si es el que tampoco lo he usado, pero si a alguien le gusta hacer yogurt, o sabe cómo hacerlos, aquí viene. Y hoy aquí vienen muchas recetas, de hecho viene el yogurt, ahorita que me estoy acordando, por aquí viene la receta del yogurt. Y acá, me encanta, porque la verdad es que este instructivo sí viene muy completo, te ayuda mucho a usar el air fryer. Este, yo la recomendaría, sí, o sea, a mí sí me fue bien. No, digo, no sé si todas las máquinas salgan igual de bien que esta, pero la Ninja Foodie de ocho cuartos, para mí, para una familia de cinco, sí me ha ayudado, sí me ha funcionado, sí la uso bastante, o sea, sí la uso al menos una o dos, tres veces a la semana. Me encanta que no tengo tres aparatos aquí, que eran los que yo quería comprar, que era el slow cook, la olla de presión y el air fryer. Entonces, como que me hubiera, no sé, ocupado este espacio en la cocina, y en lugar me ocupa esto. ¿Qué les digo? No es chiquita, no es chiquita, pero comparada a todo lo que te puede hacer, sí te saca mucho apuro. Y les digo que también se puede hacer aquí hornear, entonces también si están teniendo dificultades con el horno, o a veces no les gusta mucho prender el horno, cualquier cosa, se puede hornear aquí. Ya he hecho, bueno, el salmón les digo, y tengo pendiente de hacer un cheesecake, que también vi que se podía hacer aquí. Y bueno, pues eso es todo, si tienen alguna pregunta me dicen, porque yo también estuve investigando mucho antes de comprarla, y sé lo que es tener dudas, antes de comprar un nuevo aparato de cocina. Entonces cualquier duda que pueda ayudar, ahí déjenme en los comentarios, si les gustó compartan, y suscríbanse. Muchas gracias.